Los medios de comunicación que se han hecho presentes esta tarde a los medios televisivos, radial, escrito y digital donde una vez más este grupo Telenor cumpliendo con su rol social de llevar información verás a toda la región y el mundo pues somos sede de este encuentro con la prensa donde contamos en este momento con representante legal del grupo MUNE-SRL además también con el encargado, con el equipo, también es parte del equipo de comunicación de dicha empresa donde se han creado las expectativas de que la representación legal de esta empresa pues va a exponer la real situación que se ha estado dando en los últimos días en esta empresa con su sucursal aquí en San Francisco de Macorís de manera que reiterar este grupo Telenor como medio pues una vez más ratifique el compromiso social que tiene y pues somos sede de este encuentro con la prensa donde reiterar el equipo legal va a describir cuál es la situación por la que está atravesando en este momento la compañía MUNE-SRL con su sucursal aquí en San Francisco de Macorís por lo que en este momento queremos pues pasarle los micrófonos al doctor Pedro Casal quien es representante legal de esta empresa y también parte del equipo de comunicación de MUNE-SRL así que lo dejamos en este momento con Pedro Casal como representante legal de esta empresa Muchas gracias Víctor por esa presentación y tal como referías queremos aquí venir a explicarle a todo el pueblo y a toda la provincia de San Francisco de Macorís que la empresa MUNE-SRL es una empresa con más de 85 años de consolidación nacional e internacional en la producción, comercialización y exportación de cacao de la más fina calidad mundial se ha manejado desde alrededor de 55 años con sus sucursales en un esquema corporativo de gobierno con independencia una sucursal de otras esto refiere que aunque son partes todos de un mismo conglomentario societario de un mismo cuerpo ambas sucursales, tanto la de aquí como la de Puerto Plata manejan una independencia operativa, financiera y administrativa eso significa que cada sucursal podría funcionar como una mini empresa del grupo mayor pero siguen siendo las mismas marcas relacionadas entonces en ese esquema y siguiendo el espíritu tradicional familiar que ha reivindicado siempre a esta familia MUNE-SRL en el desarrollo socioeconómico de esta provincia y de otras se ha manejado con esta independencia y a partir del año 87 el gerente de dicha sucursal que es el señor José Luis Espinal Hernández se encuentra dirigiendo todas las operaciones y las atribuciones de dicha sucursal en San Francisco de Macorís en los últimos meses la empresa ha decidido en aires de una modernidad que ha obligado a cambiar el esquema de gobierno corporativo a estructurar unos mayores controles y relaciones administrativas para poder tener una mayor unidad corporativa a raíz de estos cambios en los que ha venido auditando y verificando los controles hemos podido detectar que en la sucursal de San Francisco de Macorís se ha producido un esquema fraudulento en el cual todavía estamos bajo investigación para determinar la magnitud y la forma de dicho esquema pero hasta las informaciones que manejamos y que ya actualmente ya se encuentra en poder del Ministerio Público tanto la querella penal contra las personas responsables de este fraude así también como los posibles cómplices porque el mismo consistía en diversas modalidades hay que hacer muy bien la distinción de que la empresa MUNESRL en toda su tradición siempre ha sido una empresa de producción cacautera entonces hay que referir que en dicha empresa todas las inversiones que se hacen son para producir y en ese esquema todos sabemos que hace 30, 40, 50 años atrás en la provincia de San Francisco de Macorís no existía la incidencia actual que tiene en la actividad financiera en el mercado nacional en otras palabras no había tanta actividad bancaria y mucho menos todos lo sabemos que hasta el día de hoy te enfrentan muchos problemas los empresarios agrícolas para conseguir financiamiento entonces el esquema que utilizaba nuestra empresa y la familia siempre ha sido de con sus propios clientes sus propios productores buenos aquellos que estaban dispuestos venían tenían dinero en efectivo lo prestaban a la empresa que ese documento se registraba con un pagaré notarial que es un documento legal que honra un compromiso de pago de una deuda y pues entonces esa persona decía a cuánto tiempo quería su dinero y se le pagaba con un interés que la empresa siempre ha honrado y para que tener esa certitud que esta es la primera vez que MUNESRL se ve en una diatriba de esta categoría nunca en toda la historia familiar habíamos tenido ningún tipo de involucramiento judicial en cualquiera de los tribunales de la república tanto así que pueden hacer un escaneo una auditoría y verán que nunca la empresa ha tenido ni un solo caso de cobro o ni una deuda que no ha sido honrada en ese sentido y siempre con el aspecto de nuestros clientes estos venían entregaban el dinero y se le hacía un padre notarial que se honraba en la medida en que el cliente disponía pero como reiteramos ante la independencia que tenían estas sucursales pues cada gerente tenía la potestad de registrar los pagos como así entendiera y en esa potestad la persona que hasta ahora mismo está sindicada como responsable pues procedía a utilizar un esquema de crear falsos registros de acreedores o sea decir personas que supuestamente iban a dar dinero a la empresa registraban un ingreso pero que ese dinero nunca entraba y sin embargo si se registraba la deuda para pagar luego unos intereses que no eran reales entonces tengan la certitud y por esto queremos hacer bien la distinción de que MUNESRL primero no es una entidad de intermediación financiera MUNESRL no está regida por el Código Monetario Financiero MUNESRL nunca ha prestado un peso a nadie ni a ninguna actividad ni a ningún esquema y MUNESRL tiene toda la intención de honrar sus compromisos de pago siempre y cuando sean evidenciados que son reales porque ante este esquema y ante la incertitud que teníamos de la magnitud del fraude pues se está realizando una auditoría conjuntamente con la investigación que se está llevando a cabo actualmente por el Ministerio Público para determinar entonces el monto la forma y ahí se va a poder ya determinar cuáles deudas son reales y cuáles deudas pertenecían al esquema fraudulento y para eso queremos hacer también otra salvedad es que aquellas personas que de alguna manera u otra pudieran estar involucradas de cómplices o cediendo sus identidades para falsas deudas podrían estar siendo sometidas de encontrarse que han comprometido su responsabilidad penal prestando sus nombres o adquiriendo o recibiendo dinero que no les pertenecen y tengan la certeza que van a tener que devolverlo de igual forma todo aquel que haya prestado un dinero real a MUNES RL y tenga su documentación de su padre notarial debidamente auditado le va a ser honrado su compromiso esa es la tradición que ha caracterizado siempre a MUNES RL y es la que va a seguir caracterizándola y debido a este escándalo que se da a raíz de la detección de este fraude y porque el cual tuvimos que aplicar una sanción de un despido a una de las personas que participan en el fraude es que se decidió y que esta persona salió a decir que MUNES estaba engañando a sus inversionistas pero MUNES no tiene inversionistas MUNES no tiene ahorrantes MUNES no tiene ningún tipo de relación financiera que pueda utilizar un esquema de fraude bancario por lo que MUNES no es una empresa ni una empresa bancaria ni una empresa financiera es por esto que esa persona queriendo hacer daño queriendo hacer mal porque sabe ya que está parte de la investigación y que va a ser responsable porque era parte del esquema que utilizaba en la contabilidad pues se ha decidido a regar rumores como si la empresa no va a ahorrar sus compromisos cuando es todo lo contrario y que estamos asumiendo una actitud responsable frente al pueblo dominicano frente al pueblo de San Francisco de Macorís que ha visto el desarrollo que esta familia ha traído a la región y que va a seguir haciéndolo y que va a seguir siendo responsable y va a ahorrar todos los compromisos luego que se determine mediante la investigación y la auditoría los montos y el esquema de este fraude que no tenga la menor duda será resuelto ahora ahí tienen algunas preguntas vamos entonces ahora a la parte de preguntas y respuestas de manera identificable el medio que representan cada uno pedro fernández telenor y el periódico del nacional a qué monto asciende la suma de que usted habla actualmente hay un equipo de auditoría que se está combinando con el ministerio público y se va a determinar el monto estamos todavía determinando porque como le expliqué el esquema consistía en una creación de falsos registros de deuda o sea que no podemos decir cuál deuda es falsa y cuál no todavía hasta que ya la auditoría arroja un informe y se va a determinar el monto exacto del fraude ¿cuántas personas involucradas en eso? hasta ahora se han sindicado dos personas que eran empleadas o tenían relación jerárquica con la institución pero como reiteré todo aquel que haya prestado su nombre su cédula o haya sido recibido dinero de manera ilegal por un pago ilegal será sometido también y podría ser cómplice también bueno buenas tardes Vladimir Paula periodista de Telenor conductor del programa sobre todo bueno Vladimir muchísimas gracias tomando en cuenta la magnitud de este fraude o de este desfalco millonario ¿verdad? y que no se hizo de la noche a la mañana porque requirió de gran un tiempo para hacerlo bien planificado ¿no cuenta Monet con un sistema de vigilancia ¿verdad? que pueda estar atento percatarse de estos ingresos y de estos egresos para evitar ¿no tiene ese sistema de vigilancia de esos recursos? mira principalmente por ser una empresa de tradición familiar es que ese esquema que es un esquema que no es regular porque vamos a tratar la mayoría de los gobiernos corporativos es el poder siempre centralizado hacia arriba pero Monet se ha caracterizado por tener una visión por así decirlo horizontal vertical escúchame horizontal directamente o sea en los lados para poder tener sus sucursales independientes ante eso el esquema de la confianza depositada en un gerente que se entendía era una persona incondicional de la empresa de la familia pues los controles que había no eran tan estrictos entonces si está el sistema y si está la verificación pero por la tecnicidad y complejidad del esquema que la persona hizo de manera muy brillante por así referirlo hay que tener mucho mayor tiempo ahora para determinar cómo se hizo ¿qué es lo que estamos buscando ahora con esta investigación? el cómo cómo él pudo registrar falsos acreedores ingresos a deuda que luego nunca ingresaron cómo desvió el dinero entonces precisamente para eso y en virtud de que teníamos aplicando esos controles es que nos dimos cuenta el fraude o cuando empezamos a aplicar los controles y que dimos pero ven acá ya se instaló este procedimiento ¿por qué el cajero sigue haciendo esto? ¿por qué entonces debería de autorizar esto si tenemos otro procedimiento? y ahí revisando esas fallas es que hemos detectado esto y que tengan la certeza se van a corregir estas fallas muy bien Joanny Paulino de NTN de NTN Joanny Paulino de NTN en el día de ayer la procuradora fiscal titular de la provincia de Duarte Ismael Rodríguez hizo unas afirmaciones aseguró que aún el ministerio público como se trataba de una empresa privada una instancia privada no había iniciado una investigación sin embargo usted ahora en el marco de la rueda de prensa establece que ya han apoderado al ministerio público para iniciar un proceso judicial entonces para que aclare esa situación y en ese mismo tenor que se refiere a la misma cuestionante que hago estarían ya ustedes solicitando para que se conozca a medida de coerción a los supuestos implicados en este desfalco millonario por supuesto mira tú sabes que hay etapas del proceso hay una etapa que es preliminar y pasa de una etapa antes de esa etapa preliminar hay una fase investigativa esa fase investigativa en los crímenes que son financieros o delitos de robo como es este específicamente esa etapa tiene una fase secreta de investigación por lo tanto entiendo la posición de la fiscal de no decir públicamente que se está investigando pero en estos momentos varios de nuestros representantes se encuentran reunidos todavía con la fiscal e incluso se están llevando a cabo las comunicaciones ya la querella está también instrumentalizada y si se van a soltar las medidas correspondientes en la medida también que la fiscalía pueda ya determinar las responsabilidades porque como decimos recordemos que esto es un tema muy complejo porque por la relación que hay y por la tecnicidad la complejidad del crimen y por lo tanto hay que determinar mediante unas pruebas que son muy certeras con auditorías forese ahí se va a determinar entonces ya la forma del esquema y si se va a determinar la responsabilidad en cadena de cada quien del cajero del gerente y de todo aquel que pudo haber beneficiado o percibido dinero de manera ilegal buenas tardes francis rodríguez francis rodríguez canal 10 telenor programa de mañana de 7 a 9 de la mañana doctor nos preocupa escuchando sus declaraciones creo que es pertinente y que la población afectada que es mucha me he dado cuenta porque a nosotros ha llegado al programa bastante llamadas e información a través de las redes sociales creo que la población espera en concreto de esta rueda de prensa que se puede esperar como afirmación de recuperación o de cumplimiento de esa deuda nos gustaría porque creo que la población está ávida de eso mire le puedo hacer la total salvedad con constancia y con total contundencia de que la empresa todo aquel que tenga su pagaré registrado dígase evidenciado mediante una auditoría que si es verdad que se le prestó que ese dinero entró a la empresa y que fue registrado debidamente esa persona va a cobrar su dinero y MUNED le va a resarcir eso tenga total seguridad ya los empresarios y accionistas de la empresa están en conversación y ya tienen incluso la ubicación de los recursos para pagar pero usted bien sabe en derecho que quien paga mal paga dos veces entonces yo no puedo imagínate un esquema que todavía estoy buscando culpables de personas que pudieran ser sindicadas como cómplices que utilizaban sus cédulas para hacer estos falsos acreedores no puedo pagarle de una vez sin confirmar pero una vez confirmado y auditado su pagaré total confianza que MUNED le va a pagar su dinero saludos Víctor Cruz del periódico El Jaya usted habla del tiempo para resarcirle para las personas que están en la situación que tiempo de espera usted cree que sería prudente que ellos pudieran asumir para luego en esta situación yo quisiera decirte que mira el viernes tenemos una respuesta mañana podríamos tener una respuesta pero esto es un tema que requiere de una investigación procesal porque es un tema muy complicado entonces yo no pudiera decirte bueno mira en un mes va a estar resuelto esto es un tema que va a determinar se me da una auditoría que puede resultar en tres meses y de ahí entonces ya con el sometimiento penal y el informe se le va a proceder a pagar pero no te puedo determinar una fecha específica porque no hay un plazo ante este tipo de hechos que tienen una tecnicidad que desborda incluso pudiera ser hasta declarado complejo el caso de determinarse como te expliqué la participación de varias personas como cómplices o sea que habría que esperar pero reitero que lo más importante que todo el pueblo de San Francisco debe saber que todo aquel que prestó un dinero a MUNESRL va a recibir su acredencia y sus intereses buenas Feliz Vargas de CDN Agenda56.com mire vemos que desde que sucedió esto la empresa ha como mermado en lo que es la comunicación y ya esto está en el país entero este supuesto de falco pero que ustedes hablan de falco y nosotros estamos preguntando de un de falco millonario pero si es de 75 mil pesos porque ustedes hasta el momento no han determinado de cuanto es el monto que ustedes tienen de un posible de falco podemos referir que es un monto que puede ser considerado y vemos que han tardado mucho en esto porque una de las personas que ustedes cancelaron está fuera del país ya entonces que tiempo van ustedes a durar para esta investigación para que estas personas puedan ser sometidas a la justicia recuerde que si fuera por la empresa y nosotros tuviéramos la potestad de realizar la investigación penal pues le aseguro que contrataríamos la mejor calidad de técnicos para resolver cuanto antes pero esto ya ha delegado al ministerio público entonces ya como una autoridad penal del estado lamentablemente hay que esperar que el ministerio público realice sus procesos tarde o no yo no puedo estar conforme yo no tengo esa información de que la persona está fuera del país pudiera ser o no pero tenga la confianza de que cualquier persona responsable esa que está fuera o si está o no y así como todos aquellos que se pueden beneficiar van a ser responsables porque la empresa tú dices que está mermado no no mermado pero estamos en una situación en la cual principalmente estamos determinando tú acabas de dar la pieza clave oye son 75 mil pesos que esto no es un problema pero por eso queremos determinar si son 75 mil si son 10 millones o si son 100 millones pero entonces para eso lamentablemente tenemos la prisa tenemos la premura pero hay que tener paciencia porque los vuelos no son amigos de los rápidos entonces después se hace una cosa y dicen no que no se hizo como es la investigación hay que esperar y yo tengo confianza en que el ministerio público y la fiscal de aquí San Francisco y Macorís van a hacer un trabajo con la prueba que nosotros estamos aportando que ahí no va a quedar lugar a dudas de la más mínima de quienes son los responsables ¿cuál es el riesgo de una persona que haya depositado su dinero en MUNE y que ese dinero no haya entrado a caja ¿cuál es el riesgo de que a esa persona por ejemplo ahora le digan no tú formas parte del fraude no pero es que no se deposita dinero en MUNE porque en MUNE no hay cuentas usted no tiene cuentas usted deposita el MUNE no es un banco nadie deposita dinero en MUNE no es un banco para depositar ¿qué pasa con el dinero el que le presta y se determinó que el dinero realmente fue prestado y que ese dinero fue desviado si su pagaré evidencia que realmente fue prestado se le va a pagar pero recordemos que hay un esquema también que era de un falso préstamo o sea que pueden haber esa es la pregunta ¿qué tal si determinan entonces que mi dinero yo formo parte del esquema de no porque el esquema funcionaba de esta manera si usted era acreedor de MUNE ¿verdad? y tenía su registro contable su pagaré y todo está registrado en una base de datos y hay un documento legal y se determina para qué eso es su fondo ahora los falsos acreedores son los que entraron con una cédula falsa o no se está investigando y que ese dinero que supuestamente aportaron no tiene la justificación del destino entonces no hay forma de justificar que esa persona supuestamente tenga donde se usó su dinero ahora el que dio dinero y ese dinero se lo desviaron se demuestra que hubo un ingreso y con ese ingreso se le va a pagar aunque el dinero se haya desviado por eso le decimos lo importante de esto determinar es quién realmente dio a título de préstamo dinero a MUNES y el que realmente lo dio así ya el gerente lo haya usado o no se le va a pagar su dinero saludo venido aquí a San Francisco de Macorís a la doctora y se quiere el entorno del programa de la me gustaría saber la preocupación de muchos amigos y televidentes que se han comunicado con nosotros tenemos dos investigaciones paralelas tenemos los que si son clientes de MUNES y los que lamentablemente o no han caído a un fraude pero los que son clientes de MUNES hasta este momento sus intereses porque tienen un capital invertido esos intereses están paralizados se le continuarán pagando o al momento que se terminen las investigaciones se le va a pagar ese interés acumulado y otra pregunta perdón me gustaría saber ya que ustedes no son financieras ni son bancos por ende no están realizados por el sistema financiero gubernamental usted dice que a las personas que si demuestren que tienen su depósito y lo hicieron correctamente MUNES lo va a resarcir o sea le va a responder claro sabemos que entre instituciones otras empresas no solamente a modo personal hay dinero involucrado en MUNES por ejemplo Roberto Nero es prestamista o yo hago algún tipo de negocio financiero informal llevo mi dinero allá esto podría afectar a esas empresas terceras que también la gente se ha desencadenado una cadena dominó donde dice bueno en tal financiera o tal empresa o tal negocio informal tenía dinero también en MUNES yo voy a sacar mi dinero de ahí mira dos cosas primero hablaste de los intereses recordemos hay que recordar que la principal víctima ahora mismo es MUNES o sea MUNES ahora mismo es doblemente víctima es doblemente víctima porque ha sido estafada ha sido robada por una de sus personas más allegadas y es doblemente víctima porque también ha sido perjudicada con sus clientes o sea que tiene doble condición entonces como es víctima MUNES ahora mismo yo no te puedo pagar a ti un interés hasta yo determinar si ese interés que yo te estoy pagando es real o no porque otro esquema que utilizaban cual era los mismos productores que le debían a MUNES en vez de pagarle en vez de compensar las deudas ellos le hacían falsos préstamos y le estaban pagando intereses a esos productores entonces hay que determinar ahí ahora bien luego que se determine ten la seguridad de que si se va a pagar el interés acumulativo si lo tiene y en otro en el otro énfasis referiste de que bueno si un prestamista que de la calle que hay muchos que tiene que presta la empresa y fue a MUNES a llevar su dinero bueno el riesgo del prestamista es el que está haciendo gestión de actividad financiera con dinero de otra persona pero MUNES no porque ese dinero lo cogió prestado de otra persona para prestarlo entonces a MUNES el que está haciendo la cadena financiera de actividad financiera es él MUNES no MUNES solamente toma prestado como cualquier otra persona y te paga con tu pagar ilegal y para que tú veas si MUNES nunca ha tenido problema busca una sola demanda o sentencia que condene a MUNES al pago de un cobro de pesos una demanda no la hay porque nunca ha tenido problemas ahorra todos sus compromisos entonces en esa doble vertiente esperar la investigación porque MUNES es la principal afectada aquí y la seguridad de que se le va a pagar sus intereses a todo aquel que realmente haya prestado a la empresa correcto escúseme la interrupción de nuevo pero no me preocupa acaba de decir que ya una persona o sea ustedes saben quien es la persona que hizo el robo de faco que usted acaba de decir era el gerente de la sucursal hasta ahora y es una persona que no ha negado su participación en este esquema no ha negado su participación esperemos que colabore con la investigación pero ya está determinado y en los próximos días podría ya depositarse o el ministerio público estar formalmente lanzando una acusación bueno nuevamente Francis Rodríguez una pregunta y es nosotros que franco macorizanos hemos visto siempre en los almacenes de Muné las operaciones de Muné sobre todo los camiones grandes repletos suponemos cacao se conservará las operaciones en San Francisco de Macorizo o esta situación ha colocado a la empresa en cerrar esta sucursal no no para nada Muné en su tradición familiar continuará y Muné cree en el desarrollo socioeconómico de San Francisco de Macoriz nunca se iría de esta provincia por eso estamos aquí dando la cara por eso vamos a seguir nuestras operaciones aunque haya que hacer magia los accionistas la harán para continuar sus operaciones desarrollando y aportando al desarrollo sociocultural de San Francisco de Macorizo si buenas tardes José Peña Fabré productor y conductor del programa Nosotros mi pregunta yo estaba viendo la rueda de prensa y hace meses que este fraude se estaba llevando a cabo hay un primo mío que en Estados Unidos se enteró de este fraude y él tenía un dinerito ahí más de un millón de pesos y él vino aquí y se le regó ahí y duró como una semana peleando hasta que le entregaron su dinero y hay varias personas vecinos nuestros que no son productores de cacao que al principio de que usted dijo que había que eran productores de cacao como que depositaban su dinero hay mucha gente que tiene dinero ahí y a lo mejor no está debidamente certificado y nosotros preocupados por esa población que son muchos millones queremos saber si se le va a devolver a todos mira le explicaba al caballero anteriormente y que refería que por la tecnicidad de este esquema hay todavía que esperar que el resultado del informe forense diga mira de la auditoría diga mira este préstamo es real este no es real esta persona si entregó esta persona es falsa esta persona no existe eso el que sea no importa que sea productor o no si esa persona prestó dinero a MUNESRL en buena lead independientemente del uso que se haya dado ese dinero por parte del gerente si está acreditado que ese dinero se ingresó o sea que ingresó dinero a las arcas de MUNES pues será honrado su compromiso con acorde al pagar notarial que tenga y en los esquemas y términos y condiciones que establezca pero el que no esté certificado el que quizá haya hecho el negocio directamente con el gerente con ese señor bueno ya ahí MUNES no puede comprometer su responsabilidad porque ya es un tema personal penal de ese señor bueno con esa inquietud con esa pregunta pues nosotros llegamos al final de este encuentro con la prensa agradecer al doctor Pedro Casal la representante legal y parte del equipo de comunicación de MUNES SRL agradecer al equipo a los miembros de la prensa que se han dado cita esta tarde ante para recabar esas informaciones ya de manera directa por parte del equipo legal de MUNES agradecer como siempre a este grupo de medios de Lenor que se convierte en sede de este encuentro con la prensa con el único objetivo de llevar tranquilidad a la población ante esta situación que está atravesando la sucursal de MUNES SRL aquí en San Francisco de Macorís claro está después de la participación de Pedro Casal representante legal de esta empresa gracias por estar con nosotros y que tengas un feliz resto del día TRANSFORMATE ¿no?